¡Vamos, garza! ¿Cuántas has hecho ya, vieja? ¿Cuántas hizo? ¡Diez! ¡Ay, qué orgulloso! ¡Vamos, vieja! ¡Dale, vieja! ¿Vos has tocado la máquina? ¡Uno! ¡Ah, cómo! ¡Tres! ¡Se te va a explotar los globos! ¡Vuela! ¡No ha valido para mi no regreso! ¡Está bien, está bien! ¡Mira él! ¡Oigan, niña! ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Cómo se llama su esposa? ¡Este! ¡Este! ¡Miren, niña, blanquita! ¡Miren, niña, blanquita! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, pues, vieja! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, papi! ¡Ay, Dios, papi! ¡Vamos, vieja! ¡A licra está bien rica! ¿La licra? ¡Sí! ¡No le des paja, vieja, por favor! ¡Después la pica, la muchacha! ¡Vamos, Eko! ¡Cuatro! ¡Cinco! Está interrumpiendo la fotografía. ¡Vamos, Eko! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Cien! ¿Cuántas estás levantando? Diez. Diez está levantando. Tres. No molestes, mami. Tiene que ser diez. Ni la vas contando. Uno. Seis. Siete. Ocho. Vamos seco Vamos seco Ahí se va a casar Vamos seco ¡Vamos seco! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, si lo hubiera podido señor ¡Vale aca! ¡Pero! ¡Vale a motivar el mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos seco! ¡Vale! ¡Seko por el beso seco! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Mira mi amor! ¡Me puse así! ¡Y yo! ¡Lambre seco! ¡Qué barbaridad! ¡La regamos! ¡Cae! ¡Oye! ¡De acuerdo que si pongo el burro aquí! ¡Hasta 7! ¡Ah! ¡Por si no! ¡Qué barbaridad! ¡Tenés que darle al burro! ¡Vamos mami! ¡Míreme! ¡Ay qué lindo el amor! ¡Mira! ¡Nambre Chele! ¡Qué guau! ¡El amor, el amor! ¡Ay qué hermoso! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Ya te escuchaste Chele! ¡Ay! ¡Como que quemados tienen las cosas! ¡Como que un centavo anduviera! ¡Mirad! 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 ¡Vamos Chele! ¡Demuestre! ¡Mirad! 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 ¡No se nos vaya! ¡Ponga antes que se le va! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a divertir con esas luces! ¡Ah! ¡Las luces! Se va a divertir con ese ave ¡Te va a gustar bastante! Sí, de verdad sí. Me va a gustar mucho es como usted que tiene la habilidad para correr también supongo con vos a competir jonathan con vos hacia aquel de la lucita que hiciste el último con con quiénes fueron ese ese hace de hacerle también está bonito cuál es de la lucita para atrás toda junta a usted lo hizo papi yo le digo que me siento bendita entre los hombres porque pade por todos los hombres yo si me dejaron un día mojada ahí la va a andar orgullosa con el montón va a andar orgullosa el sudor de todo y y no no y no siento no vi en qué paso de mucho siguiendo a piensa y bastantes y y y no, si estás bien está seco ay, no, no, no ay 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 demuestrele dale mami vaya pero van a ser igualito dicen va ah está chido ah vaya paul, ya viste como va vaya paul, ya viste como ahora dele camarada ahora dele dale paul dale paul que se queden con la gana que se queden con la gana mami que se queden con la gana que se queden con la gana ya ah mirame nadie nadie te fue nerviosa no le dije ah eso le dijo ah no, si ahí tienes razón si solo así ya va a ver si solo así ya va a ver que pasa el tiempo algo, no se de cualquier cosa para matar el tiempo dale pues vente otra vez vaya paul no hombre de aquí para arriba como un caballero paul como un caballero paul como un caballero paul así bebe eso pobre de eso así cabalito vaya vaya pues así bebe cabal dale a veces usted pecado fue a Chele que no llegue hasta allá no, 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 no Mario yo creo que me subo así me solté suficiente no, que déjame por la cabeza pero mira como tiembla cuéntame pero yo si tengo fuerza dale Chele no respire hijito vamos Chele ese Chele si puede que vergüenza Chele si yo le digo que vergüenza y se baja y todavía queda parado para eso si no tiene nada vaya vaya Julio hace eso ah el seco lo puede hacer también bien seco lo puedes hacer bien seco eso va a ser bueno para mí para donde eso me lo enseñó este chamaco de la película mucha película no Armando que pone una más para aquí de carreras ah Batman con él estuve el otro día y él me enseñó a hacer esa película ah ok ok no vamos ah como cuando lo van a entrevistar en la tazasio con Dimas Dimas se llama como dice vaya seco demuestre demuestre que usted puede seco dele dele seco es que eso es algo aprendido por eso lo que aprenden no se olviden dicen anda tembladina vamos seco dale seco dale seco así como garza así como garza así como garza la hombre a papi como nacía garza ve aquel día no dejó vaciando hasta tiktok le he grabado yo también si puede ya no puede y para que engorda pues cuidado con el boxer no hay novia está abajo ahí es lo mismo apurante hijo ese tiktok me quedó bien chivo porque agarré como cien mil vistas apurale que de ahí todas las años y te va a pasar algo eso estoy viendo ahorita ya estamos perdiendo agárrelo agárrelo este está como pey muy viejito sin fuerza oiga pey dígale algo este a ver qué es lo que imagina por lo que está haciendo así es que la garza se puede hacer eso es que se pasa no también es seco liado por pey vamos a ver pey con una de los pey dale pey como se llama el animalito que anda la cría así en espalda no me acuerdo como se llama pey como se llama un animalito que anda las crías en espalda no no es que hay otra es como como se llama pey no no es que los acuasines creo que también va no no es eso quiero pero volvemos en otro no no